El mes de marzo empieza con las gestiones que tienen que ver con todos los programas y las becas, como vos recién decías, sobre todo de ANSES. En el mes de marzo comienzan a depositarse lo que es la ayuda escolar anual. Para cobrar esta ayuda, las titulares de los beneficios de asignación universal por hijo tienen que acreditar la escolaridad de sus hijos en el año 2022 para que en este mes puntualmente se empiecen a hacer los depósitos de esa ayuda escolar que son aproximadamente unos 9.600 pesos. Después tenemos el beneficio de asignación universal por hijo, que se lo siguen cobrando mensualmente, que también tiene un importe de 9.790 pesos, más o menos, por cada hijo. También está el beneficio de la tarjeta alimentar, ese es un complemento económico que las titulares de los beneficios de asignación universal por hijo y de asignación universal por embarazo tienen depositado en sus cuentas, digamos, junto con estos beneficios que yo te menciono recién. Cuando una mujer se entera que está embarazada, ¿tiene que hacer algún trámite a partir de qué mes de gestación se tiene que acercar para poder gestionar la asignación? Los trámites para la asignación universal por hijo se hacen a partir del tercer mes de gestación. Ellas tienen que completar un formulario, completo obviamente por el médico que le realiza los controles de salud, más otro formulario y otra documentación adjunta a este formulario y comienzan a percibir lo que es asignación universal por embarazo. Una vez que ese bebé nace, tienen que acreditar ese nacimiento para después comenzar a percibir lo que es la asignación universal por hijo. ¿Cuáles son los requisitos para acceder a la asignación universal? La asignación universal por hijo es, el principal requisito que tiene es no tener ingresos económicos asegurados en blanco, digamos, registro de empleo formal. Después, bueno, no tener obra social, no tener estos de los recursos económicos estables y vivir en este país, digamos, tener residencia en este país. ¿Los monotributistas o las monotributistas pueden acceder al beneficio de la asignación o, por ejemplo, tienen algún empleo en blanco pero son poquitas horas? El monotributo común, digamos, el que tiene categorías por el importe, digamos, que factura cada uno de los titulares es incompatible con el beneficio de asignación universal por hijo porque estas personas cobran lo que llamamos salario, un SUA, digamos, que comúnmente se denomina. Entonces, estas personas no pueden acceder a ese beneficio por estos requisitos que yo te decía recién, ¿sí? No tienen que tener empleo en blanco y el monotributo común, digamos, cumple ciertos requisitos que son incompatibles con la asignación universal y la asignación universal por embarazo también. ¿Las beneficiarias o que están en el monotributo social, sí? ¿O tampoco pueden cobrar asignación? El monotributo social sí es compatible con la mayoría de los programas de ANSES, con la beca Progresar, con otros programas que tienen que ver y que son depositados y con la administración de ANSES, sí son compatibles con el monotributo social. Recién nombraste a Analia Progresar. ¿En qué consiste este beneficio? En la beca Progresar, justamente ahora en el mes de marzo, tiene el periodo de inscripción anual, digamos, todos los años, en el mes de marzo, del primero al 31, todos los postulantes que quieran acceder a esta beca tienen que ingresar en la página de la beca de Progresar, que la buscan en internet y pueden acceder muy fácilmente. Ahí tienen que completar una serie de requisitos. El primero y principal es generarse un usuario y una contraseña. Cada uno de los alumnos, de los postulantes, se generan ese usuario y esa contraseña, acceden al portal del programa y realizan la inscripción para recibir esa beca mensualmente. ¿Desde qué edades o qué características tienen que tener las personas para poder inscribirse en Progresar? La beca Progresar tiene. El año pasado se lanzó para aquellos chicos que dejaron la escuela secundaria y la idea es que puedan estar escolarizados desde 16 a 17 años. Esa es una franja tarea que cubre la beca Progresar. Después, el Progresar común empieza desde los 18 hasta los 24 años. ¿Y tienen que estar inscritos a alguna carrera? ¿Tiene alguna condición este beneficio? ¿La carrera tiene que ser de algún tipo o no? Para este nivel, que yo te decía, de 16 a 17 años, son chicos que por lo general terminan el secundario. Desde los 18 años a los 24, sí, tienen que estar inscritos, obviamente, como alumnos regular en una carrera. Por lo general, son carreras de universidades públicas, porque la beca Progresar no contempla los organismos privados. Después también está la beca que se dio, me parece que fue también en el 2022 y 2021, que fue un incentivo para que los chicos que eran titulares de la beca Progresar accedan a especializaciones en lenguas extranjeras, que ahí estaba chino, portugués, inglés, y bueno, otros idiomas que los chicos que estaban cobrando la beca podían acceder a esa beca también. Bueno, Ana, y por último, otro de los grupos vulnerables que tenemos aquí en nuestro país son los abuelos. ¿Hay algún beneficio para los jubilados? Sí, los jubilados y los pensionados en el mes de marzo empiezan a percibir los aumentos que le vienen por la ley de movilidad jubilatoria. Ellos empiezan a tener un incremento a partir del marzo y después se va como paulatinamente, se va dando progresivamente en los meses de abril, mayo, y después durante los meses del resto del año también ellos van teniendo algunos aumentos por esta ley y algunos bonos que les otorga la Administración Nacional de ANSES, que es la que les hace los depósitos de los haberes. Por último, recordarle a toda la comunidad los horarios y días de atención aquí en la Comunidad de San Carlos Sur para todos aquellos que tengan dudas sobre todo lo que acabamos de hablar, lo pueden hacer personalmente. Acá en la Comuna, en el área social, están los días miércoles de 8 a 12 y bueno, si hay alguna otra cuestión, algún trámite o alguna cuestión que no hayamos charlado a nosotras y la gente se quiera acercar a consultar, también lo puede hacer. Gracias. 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 Gracias.